Hola amigos y bienvenidos. Verónica Abad ha decidido hablar y responderle al presidente Novoa, ahora sí sin temor al que dirán o a lo que haga el presidente Novoa o intente hacer con ella desde un punto de vista judicial y creo que pruebas no hacen falta de aquello. El presidente Novoa le metió 45 juicios a su ex esposa quien es madre de su hija. Tomando como base esto sabemos ya nosotros de lo que es capaz de hacer judicialmente Novoa. Verónica Abad quien es ultra derechista y esto es lo más raro, ¿por qué está distanciada con Novoa? ¿Qué pasó entre ellos? Según Verónica Abad el gobierno tiene miedo de que ella asuma la presidencia del Ecuador y esto haciendo referencia al presidente Novoa, aunque también hay intereses de Henry Kronfle, aunque él lo quiera negar un instinto de ser presidente del Ecuador, creo que a nadie le disgustaría y las posibilidades de que Verónica Abad en caso de que ella sea destituida llegaría Kronfle a la vicepresidencia siendo el presidente de la asamblea y después cuando Daniel Novoa se retire, llegaría Henry Kronfle como presidente y quizás Viviana Veloz quien es vicepresidenta de la asamblea, asuma el cargo como vicepresidenta del Ecuador. Este es un escenario que parece de ciencia ficción, pero amigos puede suceder. Y para no cambiar tanto el asunto ni el tema, Verónica Abad ha decidido a hablar y confirma lo que todos los ecuatorianos percibimos, algunos tecleando y hablando y otros escondiendo este sentimiento por dentro y diciendo que no hay persecución pero la mayoría de ecuatorianos tenemos ese concepto de que Novoa está persiguiendo a Verónica Abad. La misma Verónica Abad lo dirá a continuación. Pero antes amigo le pido suscribirse al canal, recuerda que esto es una gran ayuda para esta comunidad y también síganme en la página, escuchemos. En este momento el caso de mi hijo ha sido brutalmente evidenciado, toda la manipulación que existe, no existe la independencia de poderes, no existe el estado de derecho, vemos presiones sin duda alguna con el caso de mi hijo es muy claro y el abogado defensor de mi hijo lo ha expresado claramente y están ahí la documentación y los papeles para poder confirmar lo que le estoy diciendo. Y luego eso continúa la persecución, levantándome investigaciones por la bendita frase, ahora tráfico de influencias, que es para todo tráfico de influencias, ahora el hecho del señor Guarderas levantándome una denuncia, ¿cierto? Por campaña anticipada. Por todo lado, exactamente, por todo lado, está buscando cómo hacer que renuncie, hostigarme, una violencia política, una persecución. Ahora, mi pregunta quizás es la que usted también tiene, yo también la tengo. ¿Por qué razón? ¿Por qué su gobierno y su gabinete ha señalado que yo soy peligrosa? ¿Por qué? Dime las razones al pueblo ecuatoriano, ¿por qué razón? No quieren, porque yo no entiendo, yo peligrosa no soy, nunca me he sentado, ni con el presidente Correa, no participo sin duda alguna de sus formas y valores con los que construye, y yo creo que el expresidente también lo ha dejado claro, Yo no le tengo odio, vuelvo a repetir, ni al señor Correa, ni a nadie de los que le rodea a él, ni a nadie en el Ecuador. Me he mantenido leal a mis principios, convicciones y valores, hasta este instante y hasta este momento. Deslealtad es haber prometido algo y luego no haberlo cumplido. Yo no estoy en eso, por lo tanto, creería que desleal no lo soy. Según el analista André Benavides, Verónica Abad podría tomar medidas antipopulares, con tal de golpear al presidente Novoa en una posible reelección. Aunque esto es poco probable desde mi punto de vista, porque Abad estaría solamente pocos meses, aunque eso sí, es un gran temor lo que ella pueda hacer. El hecho que uno defienda que ella está siendo perseguida políticamente, no quiere decir, o al menos para mí, no quiere decir que yo esté contento en que Verónica Abad sea presidenta. No, pero al César lo que es del César. Y ya Verónica Abad ha dicho que va a privatizar tantísimas cosas, es verdad. Pero Novoa no ha intentado hacer lo mismo. Un ejemplo, rapidito, el caso Olón. ¿Por qué de momento los Novoa han suspendido este proyecto? Porque el pueblo se levantó. Escuchemos a continuación la opinión del analista Benavides. El temor que tiene Novoa es principalmente por lo que pueda hacer durante esta licencia por campaña electoral. Porque el momento que pide la licencia, obviamente que asume la titularidad del Ejecutivo, la vicepresidenta, y tienes todas las atribuciones que la Constitución te permite. Desde crear ministerios, suprimir ministerios, nombrar ministros, sacar ministros, nombrar embajadores, enviar proyectos de ley, modificar reglamentos, presentar el presupuesto general del Estado, vetar proyectos de ley, todo. Entonces, Ah, Novoa me hiciste eso. Yo desde adentro, siendo presidenta, termino golpeando tu campaña electoral para que pierdas la elección. Por un lado. Y por otro lado, no es lo mismo estar adentro que estar afuera. Y en este caso, lo que podría hacer la señora Abad es hacer una auditoría, una revisión de todos los procesos, de todos los contratos, de toda la información que se ha hecho desde el inicio de este periodo presidencial o continuación del periodo presidencial y ver alguna irregularidad y descubrir alguna cuestión. Entonces, creo que por esos dos frentes son los que preocupan al presidente de la República. Lo otro, creo que, en mi opinión personal, primero que este es un lío que tiene entre presidente y vicepresidente. Pero aquí, al final del día, el perjudicado ni siquiera es la señora Abad o el señor Novoa, es el ciudadano común. Es el país. Porque bajo esta rencilla que se está llevando a cabo y que seguramente se va a agravar, si es que la señora asume la presidencia de la República, se van a tomar decisiones que muchas veces pueden resultar antipopulares solo con tal de golpear al gobierno de Novoa y su reelección. Y por otro lado, si es que vamos con una agenda personal y no una agenda de país, una agenda de revancha y no de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, es claro que aquí el perjudicado es el ciudadano de a pie. Porque al final del día va a estar más preocupado de cómo reventarle a Novoa, de cómo tropezar su campaña, de cómo sacar información que pueda y ser objeto de algún tipo de procesamiento de carácter penal, administrativo, etc., en lugar de dedicarte a gobernar. Así que amigos, parece que los ecuatorianos no tenemos escapatoria. Sea negro, sea blanco, está jodido el Ecuador. Esa es la triste realidad. Pero la persecución política en contra de Abad no se la puede negar, como lo intenta hacer la prensa tradicional. Y eso recordándoles que ella es de extrema derecha, lo ha dicho abiertamente. Y esto sí me parece ético de ella, que ha sido honesta con sus palabras y sus pensamientos hacia los ecuatorianos. No como Novoa, que llegó pintando pajaritos y está haciendo un desorden completo. Y más bien dicho, está haciendo todo lo contrario de lo que prometió. Y como parte final, amigos, Henry Kronf le rompe el silencio y saca pecho por la fiscal Diana Salazar. Dice que la dejen tranquila y que ella tiene razón. Escuchemos. Yo creo que decir que las autoridades están actuando coludidas es primero desinstitucionalizar al país y segundo es un comentario bastante grave porque hablar así es cosas así a la ligera sobre instituciones que trabajan de manera independiente en el país me parece sumamente grave. Yo iría a patadas de ahogado, como vi de alguna manera también comentarios acerca de que esto era un show, que la señora está haciendo un show. Imagínense, o sea, llame una mujer candidata a la presidencia que supuestamente defiende los derechos de las mujeres. Decir que esto es un show por parte de una mujer embarazada de 42 años. Un embarazo ya de más de 40 años es de alto riesgo. Pero esta mujer está pasando con un embarazo a los 42 años, de altísimo riesgo, con la tensión y la presión con la que ella vive. Ponen doble vulnerabilidad. Encima de eso no es que se puede desconectar. Discúlpenme que lo diga así de todas sus funciones porque las cosas no son así. Me parece una irresponsabilidad tremenda hacer un comentario que lo único que denota es odio político. De momento, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Recuerde dejar su me gusta y comparta este video para que llegue a más personas. Saludos.